Y para conversar sobre los secuestros por parte de policías y paramilitares de jóvenes que protestaban pacíficamente el fin de semana en León, hoy nos acompañan en el estudio Jennifer Correa Estrada, hermana de Bayron Estrada, detenido ilegalmente en la ciudad universitaria, y Jerry Estrada, miembro del Movimiento 19 de Abril de León. Muchas gracias por estar con nosotros, Jennifer. Jerry. Jennifer, ustedes se trasladaron hoy a Managua, estuvieron en la celda de auxilio judicial en El Chipote para conocer la situación de estos jóvenes que han sido apresados, particularmente de tu hermano Bayron. ¿Qué sabes hasta ahora de Bayron? ¿En qué situación está él? Sí, el día de hoy nos trasladamos desde León para conocer sobre la situación de mi hermano, y al llegar preguntamos si se encontraba ahí, y efectivamente sí aparece en la lista, pero nos dijeron que están bajo investigación, entonces no tenemos derecho a verlos hasta que se cierre la investigación. que les están haciendo. ¿Investigación por qué? ¿De qué se le acusa? En ningún momento nos dijeron de qué se les acusa, lo que sí te puedo decir es que en León, el comisionado dijo que se acusaba de terrorismo, porque eran terroristas y golpistas el mismo sábado que fueron apresados. ¿Él fue apresado mientras estaba participando en manifestaciones, en marchas contra el régimen de Ortega? Mi hermano fue apresado después de la marcha denominada Vamos Ganando, a unas cuadras del lugar donde se estaba haciendo el cierre de esa marcha, entonces según lo que dicen testigos del hecho. ¿Quiénes lo detuvieron? ¿Policías, paramilitares? ¿Sabes más o menos cómo fue la detención? Bueno, pues no está claro hasta el momento, pero sí sabemos que dentro de esta persecución hubo carros particulares y ya después aparecieron en la policía, cosa que tampoco la tenemos muy clara porque en la policía no nos dieron una respuesta, como ya te había dicho. ¿En qué condiciones esa vez está Bayron? Estos jóvenes están siendo torturados. ¿Qué pudieron averiguar ustedes? Una fuente interna el día de hoy, después que pudimos ingresarle alimento, nos dijo que Bayron está inconsciente, su rostro está desfigurado y hasta el momento no tenemos certeza de que esté bien física y psicológicamente, porque si está inconsciente no podemos saber cuál es su verdadero estado. Y los demás muchachos también están torturados y pues creemos que también nos torturaron psicológicamente porque están bajo investigación según lo que nos dijo la policía hoy. Jerry, ¿cómo fueron estas capturas? ¿Y saben exactamente cuántos jóvenes fueron apresados ilegalmente durante esta cacería brutal del régimen el fin de semana en León? Sí, según el señor, que fue un señor ya reconocido por nosotros, porque el ser partícipe constante en las marchas llegó en la convocatoria cuando nos estábamos pidiendo la población, informándonos de que se había dado el secuestro del grupo de los muchachos. Esto fue, según él, en el barrio Laborío, por la iglesia. Son un total de siete jóvenes, tres son parte del movimiento estudiantil 19 de abril de León, Bayron Estrada, Nairobi Oliva y Luis Quirón, que junto con él los estaba acompañando Juan Pablo Alvarado, ya él es un trabajador, tiene 30 años de edad. Y su manera de ayudarnos, siempre participando en la protesta y ayudándonos para movilizarnos. Por eso fue que está incluido en el secuestro de los muchachos, por parte de la coordinadora, que se hacían presentes en León, para manifestarse también en nuestras marchas, dando un apoyo moral y presencial sobre esta dictadura que estamos sufriendo y que queremos sacar del país. Son Yarixa... ¿qué apellido es? Yarixa Mairena. Yarixa Mairena Levi y Victoria Obando. Ellos son estudiantes de Managua. Sí, están adentro de lo que es la coordinadora por parte de la UNAM Managua. ¿Qué han sabido ustedes de la situación de ellos? Nos está contando Jennifer en el estado que le han dicho fuente que está su hermano. Estos otros jóvenes también han sufrido el mismo maltrato. ¿Crees que tienen daño físico severo? Bueno, en sí no hemos podido tener un contacto directo porque no estamos también con los familiares de por parte de ellos. En el chipote solo te dan información si sos un familiar cercano a ellos. Pero lamentablemente en ese momento nosotros no estábamos con los familiares de ellos. Hasta después, ¿verdad? La mamá de Yarixa sí logramos hablar con ella. Pues está además decirte que ellos tienen... Yarixa en particular tiene problemas de artística en la rodilla. Va a necesitar medicamento, lo cual ni siquiera un ibuprofen no te dejan pasarte. Entonces probablemente por su estado físico ya tiene enfermedades crónicas y esto va a ser una complicación. Y no es de esperarse, ¿verdad? Normalmente en el chipote es un lugar de tortura tanto física como psicológica. ¿Cómo calificas vos como estudiante y como miembro de esta coalición de movimientos estudiantiles que se ha formado en Nicaragua? Este actuar de la policía, esta cacería contra ustedes, jóvenes estudiantes. Sí, bueno, eso era más de esperarse y por supuesto en León, en León con nuestra universidad estamos en desobediencia estudiantil. Hace cinco semanas exactamente. Desde entonces, ¿verdad? Hemos sido perseguidos, hemos sido amenazados hacia nosotros como personas y nuestros familiares, amigos. Porque sienten que realmente les somos un estorbo. Nosotros en León no dejamos de marchar, somos bastante activos. Las calles no las soltamos. Y lo que ellos están reflejando es un momento de desesperación. Ya no saben qué hacer con nosotros. Y están llegando hasta esta instancia, ¿verdad? De tener que secuestrar a los chavalos para poder intimidar y dejar, ¿verdad? Las calles, pero se están equivocando. Nos están dando un motivo más para seguir protestando. Jennifer, ¿ustedes qué gestiones están haciendo de cara a lograr la liberación de tu hermano? Bueno, y del resto de jóvenes que están apresados. Hemos visto en las redes sociales que esto ya es una denuncia internacional. José Vivanco, Pablo Abrao, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, están publicando en Twitter las imágenes de Bayron y de los otros estudiantes exigiendo su liberación. ¿Ustedes cómo se están moviendo? ¿Qué tipo de gestiones hacen? El día de hoy terminamos de hacer gestiones meramente legales. Nos abocamos con el CENIT y nos están orientando también para poder ayudar a los chavalos de manera más formal y legal en donde se pueda ejercer el derecho que tienen para ser defendidos. Ahora, ¿cuál fue la situación con la que ustedes se encontraron hoy en El Chipote? Hace unas semanas, gente simpatizante, huestes del Frente Sandinista, se habían tomado de esa localidad para evitar que las madres que reclaman la liberación de sus hijos estuvieran ahí. ¿Cuál fue la situación hoy? Sí, hay presencia de personas afines al partido de gobierno, pero hasta el momento te intimidan. Es intimidante tener prácticamente al enemigo cuando vos simplemente vas a dejar comida, pero no hubo agresiones el día de hoy. Claro que sí hubo intimidación porque está frente a las personas que agreden a jóvenes inocentes. Jerry, vos mencionabas la desobediencia estudiantil que ustedes convocaron y mantienen en el caso de la Universidad Nacional Autónoma en León. El presidente Ortega ha dicho que el país está normal y ha exigido a las autoridades de las universidades públicas a que retomen las clases. ¿Qué opinas de esa posición del Ejecutivo que elige Ortega? Bueno, partiendo de ahora, desde que la Universidad Autónoma está en obligación de escuchar a todos sus estudiantes, todos los universitarios tienen una voz que ser escuchada por parte de la rectora. ¿Verdad? Hace caso omiso. ¿Verdad? Es una cómplice más de este gobierno. No va a escuchar a los estudiantes. Hemos intentado de una y otra manera. Sin embargo, ¿verdad? Flor de María Valles todavía sigue en pie, ¿verdad? A lo que diga su comandante. Hace caso omiso a todas nuestras peticiones con nuestra desobediencia estudiantil. Te digo que, pues, llegó el momento de que nosotros no podíamos entrar ni a las propias instalaciones, ¿verdad? De nuestros recintos. Tuvimos que tomar estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, de pasarse infiltrado, ¿verdad? Lo que es tu portón, imagínate cuando pasabas tranquilamente, para poder manifestarnos adentro de nuestro recinto para que los demás chavalos, los pocos que están llegando realmente, nos pudieran escuchar. Cuando esto lo hicimos, ¿verdad? Fue un gran éxito. Vimos que las aulas realmente están vacías. Solo están los dirigentes del CUN, que junto ahora con las autoridades de la UNAMLEBÓ, incluyendo la rectora, están a favor del Frente Sandinista y están en contra del pueblo que quiere alzar su voz. ¿Ustedes mantendrán esta desobediencia estudiantil? Por supuesto que sí, a pesar de que la universidad, que la rectora mantenga que sí hay bastante asistencia por parte de los muchachos, es realmente falso. Te vas a cada uno de los recintos por facultades y vas a ver un ambiente árido realmente. La única carrera que te puedo decir que sí tiene bastante asistencia es medicina. Yo soy un estudiante de esa facultad, de esa carrera. Y sí, ¿verdad? Pero no llegamos en sí a ser un gran porcentaje para decir que la desobediencia estudiantil está fracasando. Es todo lo contrario. Es hasta el momento un gran éxito. Nos queda muy poco tiempo, Jennifer, pero ¿cuál es el llamado que le hacemos a las autoridades de cara a lo que ha pasado con tu hermano? Yo exijo para mi hermano, además de justicia, que se respete su integridad física y su integridad psicológica. Si ellos se lo llevaron vivo, yo lo quiero vivo de regreso. Porque al fin y al cabo solo es un joven que está luchando por la democracia y la autonomía universitaria del país. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Jerry, por estar con nosotros. Y a ver que estos jóvenes se han pronto liberado y que no hayan sufrido ningún tipo de tortura, como te lo han dicho algunas fuentes.